Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, 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 y que tu relación perfecta es de mentira. El mono Zabaleta, músico y cantautor, resubo por Barranca Bermeja promocionando su álbum denominado La Bomba, esta nueva producción musical que contiene 18 canciones cargadas de vallenato clásico y moderno, vallenato juvenil y nueva ola, pero también vallenato tradicional, un disco para todos los gustos. Muy contentos de poder venir a Barranca Bermeja a nuestro lanzamiento el 2 de abril en el Expo de Eventos, ahí los esperamos al lado del maestro Fabián Corrales, estamos felices con nuestro nuevo álbum La Bomba, un álbum que ha sido catalogado el siguiente año, estamos trabajando en plan de promoción sobre todo en los Santanderes y contentos al lado de Daniel Maeste de poder traer nuestra música aquí a Barranca Bermeja. Esto trae letras de compositores destacados como José Alfonso, Rolando Ochoa, Diego Daza, entre otros. Este 2 de abril estará en concierto en Expo de Eventos junto a varios artistas de la música vallenato. La Bomba contiene 17 canciones, la Bomba es un CD muy completo, un CD muy, 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 muy completo en todos los sentidos, tiene canciones románticas, de despecho, de canciones para enamorar, canciones parranderas, canción carnavalera, ahí hay de todo. En ella canta con el alma su más reciente canción llamada Mi Plan, inspirada a la mujer colombiana. Porque me cantas tú y solo tú y solo tú y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti, te pienso todo el tiempo. Queremos mandarle un mensaje a todas las mujeres en este mes que es el mes de la mujer. Mono Saboleta y Daniel Maeste. Dios me la bendiga.